¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estés súper bien. Día amiguitas, hoy estamos aquí para charlar un poquito porque bueno, me han estado preguntando muchísimo por mis redes sociales que estudio, por qué quise dejar la carrera y cosas así y decidí contarles un poco, más que nada a los suscriptores nuevos cómo es el sistema de educación aquí en mi país y bueno, cómo está siendo actualmente que estamos en pandemia así que nada, si te interesa saber cómo es que estudiamos en la universidad aquí en Cuba y te interesa saber yo en lo personal por qué quiero dejar la carrera quédate hasta el final del video, bueno, hasta el final no, quédate en el video y ya, eso, dentro intro Antes de comenzar pedirle por favor que si les gustan mis videos si se entretienen conmigo charlando y tal pues que se suscriban al canal que es una forma de yo ver que lo que estoy haciendo a ustedes les está agradando y que prendan la campanita para que de esa forma se enteren cada vez que subo un video nuevo recuerden también que estoy súper activa siempre en todas mis redes sociales Instagram y Twitter y nada de eso ahora sí vamos a comenzar vamos a empezar por el principio para que puedan entender cómo he ido yo evolucionando con respecto a los estudios y tal yo estudié en la secundaria básica no se crean que me voy a remontar tan para atrás pero bueno, cuando yo estaba en la secundaria básica yo lo que quería estudiar era algo que tuviera que ver con el arte hice las pruebas de actitud para instructor de arte ya que era muy complicado prepararse para la ENA en ese momento y estando en San Miguel no tenía yo acceso a preparaciones como cursos y cosas así hice las pruebas de actitud para instructor de arte que es como maestro puede ser de música, de pintura, de actuación, de teatro o cosas así y aprobé las pruebas pero la escuela era becada y yo siempre he sido súper pegada a mi mamá y por esa razón decidí no coger instructor de arte te dan una boleta cuando estás en 9º grado para que escojas ahí 10 carreras que quieres estudiar 10 carreras en el orden de preferencia para ti yo pedí, como ya había descartado totalmente instructor de arte pedí pre-universitario, veterinaria, que me encantaba esa carrera contabilidad y por ahí rellené ahí a lo que diera y a la hora de repartir las carreras, el mismo día que repartieron las carreras ese día yo evidentemente con mi escalafón alcanzaba pre-universitario pero ese día cuando dijeron mi nombre dijeron contabilidad ¿y qué pasó? yo fui a protestar y dije ¿por qué contabilidad si pedí primero pre-universitario? y me dijeron no, es que cuando te llega contabilidad tienes que rechazarla porque es a nivel provincial y si no las rechazas, entonces si las rechazas ahora tienes que quedarte hasta el final para ver las carreras que sobren y yo me quedé en plan, what the fuck entonces decidí estudiar contabilidad que era lo que ya tenía seguro ahí y bueno pues eso, he de decir que si las matemáticas siempre me han gustado me gusta la gestión de empresas y cosas así pero yo no quería estudiar contabilidad, no era mi sueño lo que en ese momento mi otra mejor amiga había cogido contabilidad uno con 15 años, ¿no? piensa bien y pues ya dije, ok, contabilidad cuando yo termino el cuarto año de contabilidad yo empecé a hacer las pruebas de... las pruebas no, las... ¿cómo se llama eso? las prácticas las hice en el hotel que yo trabajé y luego me quedé ahí haciendo el servicio social que son dos años luego que termine los dos años de servicio social me quedé trabajando ahí por cuatro años más durante ese periodo, esos seis años que estuve trabajando ahí sí pensé en la universidad de hecho me preparé y me presenté en las pruebas que te hacen para entrar a la contabilidad y las aprobé pero en ese momento que ya iba a empezar la universidad a mí me cambiaron de contabilidad para recepción y tenía que trabajar 24 horas entonces decidí no entrar a la universidad y seguir trabajando tienen que saber, antes de continuar esta historia que aquí en Cuba siempre desde que eres pequeño te enseñan no todos los niños tenemos la facilidad de estudiar lo que realmente nos gusta ¿saben? casi siempre cuando eres niño lo que te dicen es coge una carrera que te dé dinero que te resuelva porque aquí en Cuba se vive eso ese pedacito así entonces yo por esa razón fue en parte que decidí seguir trabajando en contabilidad y no le daba tanta importancia a estudiar o tal vez a luchar por mi sueño que era por lo que realmente que era lo que realmente yo quería hacer yo estando trabajando ahí empecé en este mundo de YouTube en 2017 yo todavía estaba trabajando en un hotel y empecé en YouTube cuando yo pierdo el trabajo por YouTube yo me estaba volviendo loca porque decía ¿qué hago ahora? ¿saben? en plan lo único que sé hacer es o sea yo literal pensé que me iba a jubilar en el trabajo que yo estaba y no tuve que empezar desde cero pero en ese momento ya yo digamos que empecé a madurar un poquito y dije mira ¿sabes qué? no voy a buscarme otro trabajo de contadora ni de gastronómica porque al final de cuentas no me gusta eso no me gusta entonces lo que voy a hacer es esforzarme sacrificarme y trabajar en base a cobrar en YouTube y a lograr vivir de YouTube de hecho si buscan mis videos viejos uno de mis sueños era vivir de YouTube de lo que me gustaba y ya lo logré pero también dije eso fue hace dos años ya dos años y pico o tres no estoy segura estábamos yo y todos mis amigos hablando y decidimos presentarnos a las pruebas para la universidad porque si está bien tú está bien que te guste YouTube y tal pero siempre es bueno tener una carrera universitaria asegurada entonces yo dije bueno espérate si yo voy a estudiar en la universidad va a ser una carrera que a mí me motive a estudiar que me guste que yo la disfrute y por eso fue que escogí psicología evidentemente para presentarte a la universidad también te hacen firmar una boleta todos íbamos a pedir comunicación social y pedimos después psicología pero gracias a Dios me digo psicología porque comunicación social o sea después de que estas gente entraron que yo vi las materias de ellos y tal es como que la hubiese dejado un momento porque no me gusta para nada psicología era otro nivel lo disfrutaba muchísimo me encantaban las clases eran súper dinámicas nosotros como éramos curso por trabajador que es una modalidad que hay aquí en Cuba no sé si existen otros países por favor déjenmelo en los comentarios curso por trabajadores las personas que trabajan evidentemente y no pueden ir todos los días a la universidad lo que hacen es que dos días a la semana se presentan y dan las clases y luego hacen sus pruebas y tal evidentemente tienen que esforzarse un poco más estudiar un poco más porque solo tienen dos clases a la semana pero yo más vino fortuna en el momento que entré a la universidad lo que pasó fue que vino la famosa coyuntura que si los cubanos están viendo este video digamos si se acuerdan de eso bueno el transporte era fatal todo estaba mal en Cuba había transporte no había nada literal fue cuando más abarrotado estaba el tema del transporte aquí en Cuba y nos dejaron nos quitaron un día de clases y nos pusieron uno pero así todo me encantaba psicología yo estaba dispuesta a sacrificarme a estudiar más más y más y era así estudiamos yo Milo y Ángelo en la misma aula bueno comenzó el COVID y estábamos en el segundo semestre del primer año entonces miren todas estas trabas empezó el COVID quitaron las clases y bueno fue un poco un poco no fue mucho más complicado porque evidentemente tenías que terminar el segundo semestre que tenía materias súper importantes como fundamentos biológicos y otras materias que en realidad sí las aprobé pasé de año estaba en el segundo año pero no tengo ni idea de qué son no tengo ni idea ahora mismo ustedes me dicen qué fundamentos biológicos y no les sé responder lo que sé de psicología lo sé del primer año pero bueno dije vale ok voy a aprobar el año como sea volviéndome loca en el segundo año lo que hago es que estudio esto y repaso lo que se suponía que tenía que haber en el segundo semestre y me pongo al día en el segundo año lo que pasó fue que evidentemente no pudimos comenzar porque la situación del COVID estaba mucho más complicada y dije bueno vamos a intentarlo ese primer semestre Dinamitas fue un caos y se lo puede confirmar la misma milo las clases no te mandaban o sea no dabas clases lo que te mandaban eran como muchos trabajos prácticos era trabajo práctico trabajo práctico trabajo práctico y yo estaba grabando la serie estaba con lo del lío de YouTube sinceramente tenía otras prioridades que no la carrera me di cuenta que le di mucho más importancia a otras cosas que a la misma carrera y eso se debía a que ya no estaba disfrutando estudiar psicología hasta que llegué a un punto o sea los profesores me empezaron a llamar y todo eso y llegué a un punto en el que me senté y pensé y dije mira que vas a hacer con la carrera porque no puedes dejarla ahí de lado o sea que vas a hacer y como no estaba yo aún preparada psicológicamente para tomar una decisión porque la psicología me gusta pues decidí pedir una licencia y fue lo que hicimos de hecho a mí lo también la pidió pedimos una licencia pero hace poco decidí que ya no voy a empezar el año ya lo decidí en septiembre si empieza el año ya no lo voy a empezar en primera ¿por qué? porque yo definitivamente no voy o sea no tengo pensado ejercer psicología porque estoy en este mundo de YouTube quiero dedicarme a otras cosas que para mí son tienen mucho más prioridad que la misma carrera de psicología y sinceramente no me está gustando la forma o sea o cómo se debe estudiar el hecho de que sea de esta manera a distancia totalmente me es súper incómodo siento que no aprendo absolutamente nada y siento que lo que voy a hacer es emplear mi tiempo en algo que al final no voy a disfrutar y voy a volver a estudiar una carrera durante 5 años que dura para nada porque no la voy a ejercer y no voy a disfrutar el estudio o sea yo quería estudiar psicología para aprender no porque fuera a trabajar no por el título o sea creo que el hecho de estudiar algo por el título solamente sin que te interese la carrera o sin que te guste yo no lo veo bien pero bueno yo con este video no estoy incitando a nadie que desee su carrera por favor cabe recalcar eso yo estoy hablando en mi experiencia personal y bueno pues eso por eso decidí no empezar nuevamente la carrera de psicología o sea ya la dejo por lo menos yo mientras vivo en este país creo que no voy a estudiar más una carrera universitaria porque creo que me va por lo menos a mí me va mucho mejor en este mundo del emprendimiento de youtube de las redes sociales y tal es a lo que me quiero dedicar es a lo que me quiero enfocar si fuera a estudiar si fuera a estudiar algo sería actuación que es mi otra pasión y punto entonces ya eso era lo que les quería contar dinamitas porque había decidido dejar mi carrera yo creo que me sacrificaría mucho más yo creo que yo me esforzaría mucho más si tal vez me apasionara muchísimo la psicología si mi sueño fuera ser una psicóloga pero no es ese mi sueño y por eso es que decidí dejar la carrera y por eso es que no estoy dispuesta a empeñar mi tiempo en eso porque obviamente tengo otras prioridades si psicología fuera mi prioridad créanme les diera prioridad y bueno nada dinamitas espero que este video les haya gustado siempre está bien quedarse por aquí y charlar un rato contarles un poco de cómo son las cosas aquí más o menos en Cuba para que ustedes entiendan y si fue así dejen un like y comentenme ahí abajo si alguna vez ustedes han tenido que tomar una decisión difícil porque créanme fue difícil para mí tomar esta decisión y nada recuerden seguirme en todas mis redes sociales suscribirse al canal y hacerte miembro para que tengas contenido exclusivo les mando un super besi y chau y recuerden que no existen imposibles dinamitas si tienen un sueño corran y consiganlo chau 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 ¡Gracias!